¿Cómo fue la estrategia? Después de una década y en la localidad de Las Flores, Don Corral heredó la experiencia, sobre todo, de un pionero en la engordia corral, Don Casimiro. Gracias a la inclusión de tecnologías, al rediseño de comederos y lotes, y sobre todo al ajuste de las dietas, hoy logró alcanzar en tres establecimientos, dos en Provincia de Buenos Aires y uno en Santiago del Estero, las 30.000 cabezas. Un profesional como Antonio López da Silva relata a continuación cómo fue la estrategia, el trabajo y sobre todo el futuro de esta producción que está siempre en constante crecimiento. En su génesis en Las Flores, en plena Cuenca del Salado, hace más de una década, Don Corral ha ido creciendo hasta llegar a la actualidad con tres establecimientos y capacidad para engordar 30.000 animales. Antonio López da Silva analiza los principales ejes de desarrollo basados en un esquema nutricional al milímetro. Este establecimiento se empezó a construir a partir del año 90. Este proyecto lo inició Don Oscar Palacio, armó la firma llamada Don Casimiro. En el año 2003 se vendió Don Casimiro y fundamos a partir del 2003 lo que hoy es Don Corral, aumentando la capacidad a 15.000 cabezas de alojamiento. El de Las Flores, este es el más importante. En Santiago del Estero, que está en la localidad de Beltrán, a 20 kilómetros de Santiago Capital, tiene capacidad para 8.000 cabezas, con expectativa de crecimiento porque lo está demandando la región. Y en el de San Vicente, que es un campo alquilado, tenemos capacidad para 5.000 cabezas. ¿Y cuáles son las principales claves, los factores de alimentación y sobre todo estructuras que tuvieron que cambiar para poder adaptarse y crecer en los últimos 10 años? Primero, un buen diseño de las instalaciones, tanto la que estén abocada a la alimentación como los corrales en sí mismos y el sistema de drenaje y tratamiento de fluentes, lo que son tres factores indispensables. Cuando llego a este establecimiento, en lo primero que intervengo, fue en la diagramación de los corrales. Le propuse en aquel entonces a Palacio hacer un sistema totalmente distinto, es decir, un sistema con caminos elevados, con pendientes hacia el lado contrario del comedero, para tener una zona bien confortable cerca del comedero, para que el animal pudiera transitar las 10, 12 veces que va al mismo, acercar el bebedero al comedero, como el concepto de acercar el vaso al plato. Para aquel entonces se manejaba, a mi criterio, muy mal la alimentación, con el concepto de instalar la fábrica de alimentos balanceados, se daba balanceado puro en los comederos y se ponía un rollo con un portarrollo en el medio del corral. El animal no es tan prolijo como para tomar la cuota que necesita de fibra y comer lo que necesita de balanceado, y de esa manera teníamos un 30, 40% del lote que salía perfectamente en 70, 80 días. Los que comían rollo demoraban 100, 120 días y los que comían balanceados solos vivían en un proceso de acidosis. Entonces tenían timpanismo, salía la carne con un gusto que fue muy criticado y con justa razón por la década del 90. Y el avance actual es haber podido incorporar la fibra al resto de los componentes, al cereal, básicamente al cereal y a las fuentes proteicas y minerales. Entonces en el bocado el animal levanta todo lo que necesita asegurándonos una cuota de fibra y mejorando en forma importante la calidad de la carne. El peso de faena es un tema relevante en el desarrollo de la producción de carne nacional. Hasta hace 5 años engordábamos 70, 80 kilos. Como hoy se está pagando lo mismo, un nobicito prácticamente con un ternero, estamos incorporando mínimo 100 kilos hasta 150. Eso hace que el ciclo que antes duraba 70 días hoy sea de 100, 120 días. Con lo cual rotamos menos la hacienda, se bajan los gastos de comercialización a lo largo del año y se hace más eficiente el sistema produciendo más kilos de carne por individuo. La categoría ternero sigue siendo la categoría que más ocupa las instalaciones. De alguna manera, lamentablemente, porque estamos enviando a faena animales que solo pudieron incorporar 80, 100 kilos, cuando ese mismo individuo, en el caso del macho, podría haber incorporado 200, 250 kilos y la hembra podría haber incorporado por lo menos 50 kilos más. La demanda y el consumo es quien sigue determinando hoy el precio de determinación y si es así, ¿cómo se puede cambiar este concepto erróneo? El consumo todavía sigue vislumbrando de que el corte pequeño en la carnicería asegura terneza y es un tema que nos queda como desafío en esta área demostrar que podemos faenar animales más grandes y garantizar la terneza. El tema del tamaño a la faena yo creo que gradualmente va a ir cambiando. Por un lado, retomando el concepto anterior de que el consumidor pueda relacionar que un corte más grande terminado con un color de la carne claro y con grasa blanca, o sea que pasó por un proceso de alimentación en un feedlot, garantiza terneza. También tenemos que demostrar que tanto en la cría como en la recría, que es el eslabón de la cadena que tiene que ir apareciendo y mejorando en cuanto a eficiencia, se hacen las cosas en forma correcta como para que lleguemos con un animal joven a la faena que eso también va a asegurar calidad de carne y terneza. Por otro lado, políticas que nos permitan acceder a los mercados externos, que podamos engordar las categorías que son las más convenientes, que son las vaquillonas entrepesadas y pesadas y novillos de 420, 450, 500 kilos. Creo que con políticas que apunten a la exportación eso se va a ir logrando y hoy algunos frigoríficos de los supermercados están prefiriendo por el rendimiento en los cortes de carne los novillitos en lugar de los terneros. Entonces lo que estamos viendo es que va a ir cambiando, gradualmente va a ir cambiando hacia las categorías que trabaja todo el planeta, es decir, no terneros, sino individuos que se faenan al menos con un peso mínimo de 400 kilos. La fabricación de alimento balanceado propio y mixers de última generación aseguran un óptimo rendimiento y estabilidad nutricional. La ración ideal está en niveles importantes de energía, con lo cual ya con esto definimos que tiene que tener una base de cereales o subproductos de cereales. Tiene que estar acompañado por un muy buen balance proteico, proteínas que generalmente utilizamos harinas de oleaginosas, como puede ser girasol, soja, más que nada en esta zona en el área pampeana. Subproductos también de los cereales, llámense el gluten feed, la burlanda, es decir, con los nuevos emprendimientos que hay de producción de etanol aparecieron las burlandas tanto de sorgo como de maíz. Muy bien balanceado en minerales, en microminerales, llámense zinc, cobre, manganés o selenio. Algunos protectores del ambiente ruminal, no nos olvidemos que la nutrición pasa en un 70-80% por el rumen. Debemos cuidar esa salud ruminal para que los pobladores del rumen puedan hacer una buena transformación del alimento en carne, en este caso. Entonces debemos cuidar con componentes que regulen la acidez del rumen y que regulen el buen ambiente de las bacterias que son benéficas para el aprovechamiento de los alimentos. Y como cierre de esta dieta, la fibra. Siempre sostenemos que debe estar presente la fibra para cuidar la salud ruminal y para hacer muy eficiente la transformación del alimento en carne. Esa fibra puede ser dada desde picado de cereales, como son los silajes de maíz, de sorgo y de cereales de invierno, o de lo que se denomina enos de pasturas. En esta zona que es lo que más usamos nosotros en Don Corral, usamos pasturas de la zona que tienen cebadilla, que tienen raygras, que tienen trébol blanco, que tienen trébol rojo y que tienen festucas. Logramos un buen componente de fibra que está molida, la fibra la procesamos para que se pueda mezclar perfectamente con el resto de los componentes. Y como decíamos, que en ese bocado esté balanceado todo lo que necesita ese animal para un engorde eficiente. La tecnología aplicada al seguimiento de parámetros alimentarios permite ser más eficientes y lograr un animal con carne de calidad en un plazo de 70 a 100 días, aunque los tiempos se han ido ajustando. Se han perfeccionado en cuanto a la alimentación un par de temas que son claves, importantes. El procesamiento de la fibra. Antiguamente no existía la posibilidad de disminuir el tamaño de la fibra que se había logrado en un rollo, en la pastura, como para poder incorporarlo a la dieta. Hoy tenemos máquinas fuertes con tambores giratorios, con tamaño de zaranda que logra una fibra de una pulgada a una pulgada y media que es lo que enhelamos, uniformidad en la molienda para garantizar después la uniformidad en el mezclado. Por el lado del grano pasamos por todas las discusiones, en el principio se inició con grano entero, suponiendo que el ternero hacía una masticación, que es real, pero no llegaba a lograr un aprovechamiento eficiente como se logra haciendo un procesado. Es decir, nosotros estábamos por la década del 90 discutiendo sobre el grano entero, grano molido, mientras los países que ya tenían 40, 50 años en el tema estaban tratándolos con calor y vapor. Y siempre le decía a los productores no es que les guste gastar sin sentido, es decir, gastan porque hay una rentabilidad y un mayor aprovechamiento. Bueno, esto con el correr de los años se fue entendiendo, se pasó por un momento a la molienda, que era lo que más había, molinos a martillos, y en la actualidad se han instalado quebradoras, que es lo ideal porque regula el tiempo de fermentación en el tracto digestivo, sin un quebrado tiene una fermentación un poco más lenta, con lo cual tomamos cobertura en cuanto al mayor riesgo que tiene el engorde en cualquier parte del mundo que es la acidosis. Entonces, haciendo un quebrado, sea seco o grano húmedo, después pasamos por la discusión de los mezcladores, cuál era el mezclador que cuidaba más la fibra, cuál era el mezclador que cuidaba la uniformidad del alimento y el balanceo de esa dieta, que habíamos logrado nosotros desde una computadora lograr conseguir o realizar, en algunos casos hemos hecho programas para hacer formulaciones que contemplaban muy bien las necesidades del animal, programas abiertos donde nosotros cargábamos las materias primas que eso fue otro avance, cargar las mismas materias primas analizadas por nosotros en nuestro país y no basando tanto en tablas de otros lugares con otra composición. Pasamos por los mixers que tenían un suelo sin fin, dos sin fines, tres sin fines, cuatro sin fines, combinación de paletas con sin fines, mixers horizontales, mixers verticales. En este establecimiento tenemos un mixer fijo cuando llegamos a superar las 10.000 cabezas nos dimos cuenta que son fundamentalmente para asegurarnos llegar a horario a cada corral que es clave. Nosotros estamos trabajando con la combinación de paletas y sin fines porque fuimos viendo que eran los más adecuados en cuanto a tiempo mezclado, en cuanto a uniformidad de la dieta y en cuanto al mantenimiento del aparato en sí. En otros establecimientos se ha visto que con tres, cuatro sin fines también funcionan bien y en algunos que son de otra escala más pequeña el hecho de combinar la posibilidad de moler un rollo con vertical y cuidando el tiempo mezclado porque esos sistemas demandan más tiempo mezclado. Definitiva, los sistemas mezclados son todos valederos si se repeta la secuencia de carga de cada materia prima y el tiempo mezclado. Para hoy estar en lo que considero muy buenos niveles de conversión comparativamente con otra parte del mundo sin tener la posibilidad de usar implantes que hoy estamos discutiendo por qué no los usamos y el resto del mundo los usa y se demostró que no altera la salud humana. Nuevamente retomamos esa discusión porque la tuvimos que dejar de usar en el 2004 sin que nos exigiera nadie en el exterior sino que fue una decisión interna y hoy hay que reverla porque nos perdimos un 10, 12% de eficiencia que es muchísimo a la hora de valor el resultado económico de estas empresas. López da Silva analiza la ecuación de costos actual para los feedlots y los factores a tener en cuenta para ajustar la rentabilidad. Mejoró felizmente para la actividad porque tuvimos los últimos tres años complicados y con números muy ajustados. Eso nos de alguna manera lo capitalizamos ajustando todos los detalles que hablamos anteriormente para todos los días el gran desafío es bajar un gramo de alimento por kilo de carne que producimos porque esa es la forma más impactante de bajar costo. Hemos llegado en la categoría ternero a arrimarnos a los 5 kilos de alimento de materia seca por kilo de carne con lo cual es un avance importantísimo hemos logrado en novillitos 6 kilos de materia seca y en novillos 6 kilos y medio a 7 es decir hemos avanzado muchísimo con todos los ajustes que hablábamos hoy de la alimentación y las instalaciones y del manejo hemos bajado yo diría que en 10 años de trabajo hemos bajado un kilo de alimento de materia seca por kilo carne lo cual es una baja una mejora importante en el costo de producción hemos incorporado algunos aditivos que seguimos es decir aditivos extractos vegetales que son menos cuestionados y estamos trabajando con toda una nueva tecnología en alimentación que son los taninos y siempre buscando factores para bajar un gramo repito soy reiterativo en esto un gramo de alimento por kilo de carne producida que es lo que me va a cuidar en los momentos de menor precio de mi producto en cuanto a instalaciones también lograr determinar cual es la instalación adecuada para una zona húmeda y cual es una instalación adecuada para una zona seca creo que ha sido un gran avance el tipo de comedero sin duda los comederos que son redondeados en el fondo en el piso son los mejores porque logra que el animal aproveche hasta lo último la alimentación y no queden restos de comidas en los ángulos que eso jugaba en contra porque generaba olor descomposición y el animal disminuía el consumo hasta en esos detalles hemos mejorado la ubicación del bebedero sin detalles que uno a veces dice pucha que diferencia hay si se rompe menos un corral con un bebedero mejor ubicado en zona húmeda estratégicamente en un lugar de corral que en otro antes se colocaban todos compartidos y hoy determinamos que la bebida compartida no es eficiente en zonas húmedas hoy estamos trabajando mucho en lo que es el cuidado del ambiente el tratamiento de fluentes el tratamiento de sólidos el compostaje estamos pensando en general en generar biogás para después transformarlo en energía es decir hoy seguimos avanzando en otros temas que veo que funcionan en otra parte del mundo y que acá ya se empezaron a trabajar y como desde la compra del animal se mejora la rentabilidad de todo el sistema hoy ya partimos de un animal que se incorpora al establecimiento flaco a menor valor que el animal que vendemos gordo entonces ya hoy logramos una utilidad en ese kilo que incorporamos al corral ese animal de reposición hoy tiene un 10% de mejora cuando se va gordo del establecimiento eso por un lado por otro lado siendo eficiente en los costos de producción también queda una muy buena utilidad resumiendo toda la rentabilidad hoy está entre el 15 y el 20% por ciclo que hablemos de 100-120 días entonces la actividad le está siendo muy atractiva tuvimos la contra de que se declaró un temporal muy muy importante que no ha dejado de llover y tuvimos muy pocas horas de sol digamos desde hace 50 días lo cual nos ha afectado mucho por eso un poco frenamos la reposición de animales hasta que esto amenore y podamos volver a tener la hacienda como decimos confortable aún son muchos los desafíos que quedan por ajustar para aprovechar la demanda mundial no sólo para don corral sino para la carne argentina producida en el fin uno recuperar la posibilidad de utilizar implantes que nadie se asuste por este término lo que necesitamos es que esté bien regulado bien utilizado seriamente y que lo puedan utilizar aquellos establecimientos que tienen trazabilidad que tienen medición y que tienen control de todas las medidas que se desarrollan dentro de su establecimiento esto lo estamos conversando con las autoridades lo están entendiendo creemos que es muy importante porque es una mejora de un 10 o un 15% y puede ser muy útil para la permanencia de esta actividad por otro lado la apertura de los mercados externos los mercados externos en general creo que hoy un desafío también que tenemos como sector es recuperar la posibilidad de exportar también las autoridades hoy están permeables a analizarlo y a ver de qué manera retomar esa actividad nosotros teníamos mucho trabajo con los mercados europeos con Rusia con Chile con algún mercado asiático y esos mercados a pesar de que los hemos tratado mal siguen estando abiertos para nosotros siempre y cuando le volvamos a hacer un planteo serio y duradero y como novedad lo que todos estamos hablando los últimos días que es esta cuota la cuota 481 que se ha generado en Europa exclusivamente para los animales terminados con más de 100 días en fillot esta es una cuota denominada originalmente cuota de carne de alta calidad que se originó justamente por un resarcimiento de Europa a Estados Unidos porque Estados Unidos demostró que la carne producida con implantes no alteraba la salud humana entonces fue una regulación comercial donde Europa dijo bueno te voy a crear una cuota especial de novillos terminados en fillot sin implante y que no tengan aranceles para ingresar a Europa es decir la cuota Hilton paga aranceles paga niveles del 20% de aranceles y esta cuota 481 de carne de alta calidad terminada en fillot no paga aranceles entonces Argentina se fueron incorporando algunos otros países como Canadá como Nueva Zelanda como Uruguay mismo y hoy Argentina ha hecho todas las presentaciones ya está la firma y el buen visto de nuestras autoridades y creemos que a corto plazo ya podemos estar trabajando con esos mercados y